Arrancamos este bloque para darle la bienvenida también a nuestro invitado Rodrigo Isgro, bienvenido que está del otro lado, él es campeón con los Pumas División 7 en los Juegos del Sur. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Lucas, ¿qué haces Facu? ¿Cómo andan? Bien, gracias por tu tiempo primero. Y felicitaciones. No, gracias a ustedes y bueno, muchas gracias. Bien, bueno, contanos cómo ha sido este campeonato que tengo entendido que contra Chile ganaron. Sí, sí, jugamos varios partidos de la fase regular y jugamos una final con Chile el domingo. Y bueno, nada, por suerte se nos dio. La verdad que estábamos muy contentos por haber ido a jugar esos torneos. Por ahí estábamos acostumbrados a ir a jugar. Había sido un año largo de circuito, de mundial y de todo. Y por ahí un evento de este calibre que por ahí es distinto para los que estamos acostumbrados. Es muy lindo y la verdad que lo disfrutamos mucho. Estuvo bueno, así que nada, contento también por la medalla y por el lodo. Saliste, Rodrigo, desde muy joven. Formás parte de lo que son los Pumas de la selección argentina. Y te has transformado en un referente siendo joven. ¿Cómo cambió tu rol dentro del equipo? ¿Y cómo te ves hoy día siendo uno de los máximos referentes? Bueno, sí. La verdad que por ahí yo no lo siento así, pero por ahí bastante gente me lo ha dicho. Que nada, por ahí se ve que por ahí tomé otro rol dentro del equipo. Y la verdad que por mi lado siempre lo sigo viendo de la misma manera. Desde el primer minuto que entré hasta hoy creo que trabajo y hago las cosas de la misma forma. Y nada, con el fin de ser mejor todos los días. Así que nada, después con el tema del equipo y por ahí justo con el equipo que viajamos ahora a Paraguay. Que era un equipo más joven y por ahí era un poquito en lo que ya teníamos bastante rodaje en el equipo. Así que nada, sí por ahí tomar ese papel de un poco más de protagonista. Pero nada, siempre con la misma forma como te decía recién y con los mismos valores y la misma gana de siempre. Mencionabas al equipo recién. Qué importante, ¿no? En cualquier deporte, por supuesto. Pero sobre todo en el rugby. Los pares, los compañeros, ¿no? Eso de ser equipo. Sí, exactamente, exactamente. Creo que este equipo de los Puma Seven, creo que la mayor característica que tiene es esa, es el equipo. Es como nos llevamos, como nos tratamos entre nosotros. Así que nada, el respeto y la amistad que tenemos entre nosotros es lo más importante. Y creo que los resultados se vienen dando y venimos teniendo grandes temporadas gracias a eso. Así que nada, un poco de ese papel, de un poco más del rol de protagonista. Creo que intento eso, transmitir, ¿viste? Eso que me transmitieron cuando yo entré de los mismos valores y esa amistad y esa buena onda. Y nada, creo que eso es un poco lo que caracteriza a este equipo. Rodrigo, surgiste de acá, de Mendoza Rugby Club. Y cambiaste de posición cuando llegaste a la selección, desde ese Mundial M19, en el M20, en el 2019, que jugaste con Mendoza Rugby Club. A día de hoy tenés una posición distinta. ¿Cómo te adaptaste y cuál es tu crecimiento profesional? Sí, la verdad que, bueno, nada, por ahí recordando lo que fue el 2019 y el Mundial Juvenil, sí, es verdad, cambié de posición. O sea, no cambia mucho por ahí, pero sí jugaba de centro y pasé a jugar de win. Y bueno, nada, hoy en el Seven, que es un deporte totalmente distinto para mí, o sea, sigue siendo rugby, pero bueno, cambian un montón de cosas. Nada, creo que tenés que ir aprendiendo todo el tiempo y tratando de mejorar todo el tiempo. Así que, nada, y un poco lo que tiene el Seven es eso. Y creo que he mejorado mucho en la parte, tanto de madurar como jugador, de experiencia, a un montón de cosas técnicas. Porque el Seven te saca de eso, ¿viste? Al ser menos en la cancha, ser menos jugadores, estás por ahí un poco más expuesto a un montón de cosas, en tanta defensa o ataque, o pases, o pases más largos, no sé. Es un poco de... A mí es un juego de destrezas individuales, que después colectivamente lo llevas a... a ganar torneos por ahí, pero es un montón de destrezas individuales de cada jugador. Así que creo que por ese lado me siento muy cómodo y creo que todos los días hay algo que mejorar y hay algo que crecer. Y todos los días sos un poco mejor jugador de rugby. Seguro. Cuando se ven. Me imagino que ese proceso de crecimiento, de cambio de roles también necesita mucha disciplina, ¿no? En la vida del deportista en general. Un orden, disciplina, constancia, ejercicio. Exactamente. Exactamente. Bueno, nada, creo que esa es la base de cada jugador y yo por lo personal lo vivo de esa manera. Creo que, nada, hoy nuestro cuerpo es como nuestra arma de trabajo y creo que así lo tenemos que tratar y de esa manera es como lo hacemos todos los días y lo cuidamos, comiendo bien, entrenando, descansando y un montón de otras cosas. Y bueno, eso es una parte... Por ahí es la parte difícil de nuestro trabajo, pero que yo encontré la manera de disfrutarlo y creo que se hace como un hábito de la vida. Rodri, ¿tienen techo en el rugby sudamericano? Porque cada vez que compiten contra un equipo de acá, de Sudamérica, es paliza, es aplastante. Nunca hay un partido parejo. Sí, yo creo que sí. Creo que el equipo del rugby en Sudamérica sobre todo ha crecido mucho en el último tiempo. Creo que se están haciendo un montón de torneos y están tratando de que crezca el rugby. Así que, por ese lado, creo que, nada, cada vez que nos toca jugar por ahí con Chile, Uruguay. Bueno, por suerte, Chile y Uruguay pudieron ir al Mundial de Seven ahora, que fue en septiembre. Y creo que, nada, están creciendo un montón y cada vez son mejores. Y por ese lado, a nosotros nos alegra mucho porque para nosotros tener... Por ahí nos sentimos cómodos con ellos. Bueno, de que, nada, viven... Yo como nosotros, o sea, lo vemos como nosotros dentro de lo que es el circuito y dentro de los demás países. Así que nos pone muy felices. Y, bueno, nada, creo que está creciendo mucho el rugby en Sudamérica. Sí, obviamente va a tardar su tiempo, pero cada vez que volvemos a competir vemos esa mejora. Así que, nada, felices, felices también de que crezca el rugby en Sudamérica y se viva de esa manera. Seguro. Rodri, para ir cerrando, de cara al futuro, en lo personal, profesional, ¿cómo se viene? Se viene en... Bueno, ahora esto fue un torneo que es como que arranca la próxima temporada. Nosotros terminamos en septiembre Mundial y tuvimos unas semanas de vacaciones ahí. Y ahora, a principio de noviembre, arranca el circuito de nuevo, arranca la temporada 2022-23. Y, bueno, nada, la verdad que tengo la cabeza puesta ahí. Tengo la cabeza puesta en los Puma Seven y en todo lo que se viene. El año que viene son los Panamericanos y ahí faltan dos años para los Juegos Olímpicos. Así que creo que mi objetivo por ahí finales son los Juegos y objetivos a corto plazo. Repetir esa medalla de bronce que obtuvieron en los Juegos pasados sería algo grandioso, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. Creo que eso es algo que lo tenemos todo en la cabeza y creo que todos los días trabajamos en un post de eso. Pero, bueno, a mí no me gusta mucho irme a largo plazo, sino ir de a poco y ir consiguiendo cosas o poniéndome objetivos más cortos. Así que, nada, por ese lado, con ganas de que arranque la temporada, de que arranque el circuito y ese primer torneo que tenemos en Hong Kong a principios de noviembre y arrancar bien la temporada. Estaremos atentos entonces a noviembre. Rodri, ha sido un placer. Gracias por tu tiempo y felicitaciones también por este campeonato con los Pumas. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a charlar y nada, le mando un abrazo grande y cuídense. A vos, todo lo mejor. Gracias. Gracias, Rodri. Chau, chau. Cuídense, abrazo. Abrazo enorme. ¡Gracias!